no tiene tevez atrás para aragón y el pelotazo largo para gonzález quiere responder la sonia rápido no más va gonzález la marcamela al centro hacia el área rebota monzón para jara que la puede tirar a colocar al golazo gol del número 8 nelson jara no pudo rechazar bien edgar monzón le quedó a jara que la paró la acomodó y cuando la acomodó la va a tirar a colocar le dije la colocó en el ángulo imposible para sacarla para el pipa carvallo al número 5 aragón larga carrera de aragón a aragón gol gol de la sonia en 26 casi 27 ahora aragón de penal ejecutó a lo pulga rodríguez pegando el saltito la sonia le gana 2 a 0 malvinas toma carrera edgar el número 4 casi está la línea del área grande a la orden olivera y va a ir monzón se mueve gómez vamos a dos gol de malvinas gol de malvinas edgar monzón de penal cruzado nada que hacer para gómez el descuento casi a los 12 minutos pérez 39 viene el envío de pérez al área va saliendo más y deriva el rebote para chamorro gol gol de malvinas gol de malvinas chamorro luego del rebote en la pelea de cantero con la quedó más y él le quedó al goleador y no perdona ricky una y va a tener y la mandó a fondo del arco malvinas 2 la sonia 2 y le quedó al goleador aprovechó el error de la defensa y lo empató chamorro en un momento muy complicado del partido en el que la soña parecía estar cómodo con el desarrollo lo empató chamorro el autor del segundo una le iba a quedar al 9 y la mandó a guardar diego falta todavía malvinas lo puede ganar pero primero lo empató terminó en empate empate en dos aquí en el estadio 20 de octubre entre malvinas y la soña bueno edgar este qué sensaciones te deja el empate de hoy ante la soña yo creo que el primer tiempo estuvo un poquito dormido yo creo que eso aprovecharon ellos yo creo que estuvo mucho mucho mejor ellos del primer tiempo creo que se merecían la victoria que venían teniendo y bueno en el segundo creo que el DT hizo unos cambios y creo que supimos mejorar un poquito quizá pagaron el desgaste del lunes si por ahí como venimos acumulando los partidos tanto fin de semana y entre semana lo cortamos capaz que se siente un poquito algunos jugadores he visto algunos de molestia otro ya salió lesionado ahora pero creo que ya mañana nos hace un descanso y ahora tenemos que pensar en el sábado hoy este más allá de que en el segundo tiempo estuvieron con un hombre de más iban perdiendo 2 a 0 ves con buenos ojos el punto o bueno imagino que ustedes querían la victoria no obviamente siempre queremos ganar no estaba difícil pero creo que no decimos no merecimos el empate creo que al ello echar un jugador teníamos un jugador mal en cancha y creo que lo supimos aprovechar fue difícil para ustedes seguir con las lesiones de Maxi y de Brian también es un golpe anémico para ustedes creemos que no sea nada y la verdad que sí porque tanto Viru como Maxi son jugadores muy importantes y yo creo que se sintió un poquito ya la salida de ellos y espero que se mejoren para el fin de porque creo que es fundamental que estén ellos el penal fuiste con fe lo agarraste lo iba a patear chamorro pero ¿ya te ha hablado eso? no no si si ya te ha hablado mayormente casi cuando al que cuten los penales soy yo siempre la agarro yo así que aunque no esté yo la agarra chamorro pero mayormente los pateo yo y por suerte siempre los convierto bueno estamos con Brian Cirino este Brian dejando el partido de lado bueno tuviste que salir lamentablemente lesionado en el primer tiempo primero ¿cómo estás? ¿cómo fue la jugada y si ya estás mejor? todo bien espero que sea el golpe ¿no? ahí ya me puse un poco de hielo y y nada esperando que haya sido solamente el golpe ya venía con una jugada antes que se me habían tirado con los pies para adelante y eso también me dejó un poco tocado y después ya a otra patada ya me sacó quería seguir jugando obviamente pero sinceramente no podía y bueno ahora ya mejor esperando como tío que sea solamente el golpe y ojalá que pueda atacar al sábado que es lo que más quiero quizá te de bronca además porque estaban perdiendo bueno luego lo empataron pero sobre todo por lo que se les viene a ustedes imagino que quedarse afuera por una lesión sería un golpe duro Brian si, si bueno justo arrancó el federal y quedarse afuera por esto es un golpe duro, no está bueno porque uno se prepara y trabaja, entrena para estos partidos y una vez que arranca por una lesión, por una patada así le da un poco de bronca pero bueno traté de recuperarse y volvé lo más rápido posible bueno metiendo en el partido como viste a los chicos, tuviste que salir antes pero lo pudieron empatar era un partido complicado, como lo viste a tus compañeros? bien, como siempre digo, este equipo siempre chance va a crear, siempre lo va a ir a buscar por más que esté perdiendo 2-3 a 0 o T0 a 0, este equipo siempre va a ir a buscar el partido a tratar de empatarlo, de ganarlo y nada lo vi bien también, uno quiere estar ahí adentro para ayudarlo pero bueno de afuera también uno lo analiza de otra manera también el árbitro influye mucho y en diferentes situaciones, momentos no lo llevó bien sí, no lo llevó bien y nada, pero yo lo vi bien, contento por ellos porque lo sacaban adelante era un partido difícil, ellos jugaban bien, estaban metidos atrás, era difícil entrarle pero gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y recatamos un punto que hay que sumar bueno Bryan, ojalá que no sea nada, que sea el golpe tal cual decías vos y bueno, que puedas estar lo más pronto posible bueno, ojalá que no, ojalá que no, que sea todo el golpe, ahora mi vida se ve y nada, esperando y rezando que sea solamente el golpe bueno, gracias Viru gracias a vos